La Fundación Casa del Sol Naciente, lo que es Sánchez de Bustamante 65bis y vamos a hablar ahora con Ayelen y con Augusto. Muy buenos días, chicos. Han transcurrido ya varios días luego de la información de que se están dictando cursos de computación. Cuéntanos un poquito de qué se trata, si hay otros cursos. Bien, bueno, como vos dijiste, nosotros de forma presencial hace unas semanas arrancamos el curso de computación, de informática básica y en el futuro comenzaremos también con un espacio de un taller textil y lo que tiene que ver con mantenimiento básico. Bien, ¿y la duración de este curso? ¿De cuánto es? Cada propuesta es diferente, pero aproximadamente entre 3 y 4 meses. Bien, y vos Augusto, ¿cuál es tu función aquí en la Fundación? Bueno, yo estoy de director del Servicio de Formación Laboral, la Madeja, que funciona dentro de la Fundación del Sol Naciente. Así que, bueno, con Ayelen y el equipo, tratando ya de instalarlo en el barrio, de lograr trazar el trabajo mancomunado con la zona y con todos los jóvenes de aquí, tanto sean personas con discapacidad o que no sean portadoras de discapacidad. Hace muchos años, la Casa del Sol Naciente, que es una institución que tiene un recorrido de 35 años en el ámbito de salud y de educación, viene trabajando en lo que son distintos dispositivos, tanto centro de día, escuela y centro educativo terapéutico. Todas las sedes están acá en el barrio Saladillo y desde hace unos años, la Fundación, en un proyecto de cooperación internacional con Australia, nosotros pudimos obtener un premio y por eso es que llegamos ahora a tener nuestro propio edificio y es acá donde se desarrolla el proyecto de formación laboral y la Fundación. Bien. Y también se habla sobre un proyecto a nivel deporte náutico. ¿Nos podés contar algo? Bueno, también tiene que ver con un devenir histórico de la participación de la Casa del Sol Naciente en el deporte náutico, vinculado quizás inicialmente a Relatas Rosario, después al Club Náutico Malvinas Argentinas, que son de la zona norte de Rosario y bueno, desde ese entonces y buscando mejorar la logística entre id y vuelta, es que hemos proyectado instalarnos de alguna forma en zona sur o interactuar con instituciones de esta zona para poder facilitar la ampliación de ese grupo social que practique deporte náutico. Bueno, en ese devenir encontramos un terreno que venimos trabajando en esta oportunidad con la concejala Gómez Sanz para ver si podemos acceder desde la fundación y iniciar con una propuesta de inclusión deportiva para personas que portaran discapacidad y otras que no, y también para la articulación de todos los proyectos de formación laboral que estamos dando desde la fundación y bueno, y también desde el centro de día. Ah, bueno chicos, entonces integrarlos no solo con el barrio, sino con la gente que no tiene discapacidad, ¿no? Un buen método de sociabilización, ¿verdad? Además porque nosotros pensamos los espacios inclusivos desde esa idea, no armar espacios solamente para personas con discapacidad, porque eso sería, no aporta la inclusión. Nuestros espacios están abiertos a todos. Hoy la invitación es al barrio a los proyectos que tengan que ver con formaciones o proyectos que tengan que ver con lo deportivo. Esos son nuestros proyectos de ahora y para mañana y en los cuales estamos trabajando. Por eso la invitación es a los vecinos. Nosotros, bueno, estamos acá, pero también se pueden contactar por las redes si hay alguien que está interesado. Hay algunas cosas, como te contábamos, que ya están funcionando y otras que van a ser en un futuro, como es el proyecto en relación a lo que tenga que ver con el deporte náutico. Eso está recién naciendo, pero bueno, va a ser un proyecto de una ida y vuelta con el barrio. Bien. Chicos, en las redes sociales, ¿dónde los encuentra la gente? En Instagram, como F. Sol Naciente, Fundación del Sol Naciente. Y si no, en Facebook, La Casa del Sol Naciente. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Vamos a seguir difundiendo todos los cursos que hagan. Muchas gracias.